A lo largo de mis 15 años como coach, he visto una degradación absoluta hacia las relaciones de pareja. Si a ti te parece extraño verme con este cargador, a mí aún más ver las tonterías que hacéis en las relaciones. Se hace una de tonterías impresionantes, tanto con la pareja que eliges, con la que quieres estar. Porque a veces no es lo mismo querer estar con alguien que estar con alguien. No es lo mismo aceptar una relación que quererla realmente. Hace 50 años una relación era de verse todos los días, de procesarse amor y fidelidad. Y si no era perfecto, las relaciones marginales y tóxicas eran señaladas por todos como algo que jamás debía cometerse ni parecerse. Ese matrimonio donde el marido se la pegaba o la esposa se acostaba con el vecino eran marginales y repudiados. Hoy en día, sin embargo, es la tónica habitual, que además es jadeada. Es normal para muchas personas tener una pareja que ni las mira ni te hace caso. Cuando tu pareja es la persona que debe estar a tu lado, se supone. Que no quiera verte entre semana o te ignore sistemáticamente es algo que las personas aceptan en su relación. Todo esto viene por la comodidad, por la sociedad y de lo que considera que está bien y no. Por normas impuestas. Deja, por lo tanto, de vivir a expensas de lo que está bien o lo que está mal. Vive a expensas de lo que tú quieres y deseas de una relación. Deja de esperar a que te acepten. Aprende a identificar quién tiene la capacidad de amarte y quién tiene la capacidad de humillarte. Cabeza chorlito. Donde no se te quiere, simplemente no hay que estar. Tener alto valor no se trata de ser un narcisista, pedante, egocéntrico, que piensas que por tu físico lo mereces todo. Tener alto valor significa tener la capacidad para identificar cuándo se te quiere y cuándo no, cuándo se te ama o cuándo sólo se te utiliza. Y tener la suficiente madurez como para apartar de tu vida a quien no te hace bien. Las personas con alto valor son muy atrayentes y generan un poderoso magnetismo hacia los demás. Porque mientras que cualquier persona con tal de recibir cariño deja que abusen de ella, alguien que tiene alto valor nunca lo permite, porque se va antes. Así que la única manera de tener una relación con alguien de alto valor es desde el respeto y el amor. O si no, no se tiene. Por eso, las personas con alto valor no viven relaciones tóxicas, porque o se salen de ellas o la otra persona se ve obligada a adaptarse a ella y respetarla para poder disfrutarla. Eso es tener alto valor. Te habrás dado cuenta y habrás conocido personas que eran tóxicos en una relación y en otros tremendamente sumisos. La explicación está en si estaban con alguien de bajo valor o de alto valor. Tener alto valor no es sólo decir, ya me valoro, no me dejo pisar. Es una forma de vida. No son unos consejos, no son unos trucos, unas técnicas. Es una forma de percibir la vida y las relaciones. De cómo funcionan y cómo están estructuradas. Si tu forma de ver una relación es de o hay un respeto absoluto o a esto no se le llama relación, tus relaciones siempre serán relaciones. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que las personas pierden, dicho vulgarmente, el culo por otra. Y les da igual cómo les trate, que te trate mal, que no te quiera ver, mientras tengas un pedacito de esa persona en tu vida. Es decir, tu concepto de lo que es una relación se basa en lo que la otra persona te dé. No tienes un concepto propio. No tienes unos límites claros de acepto esto. Y hombre, a partir de aquí no es una relación. ¿Cómo definimos los seres humanos lo que es que te traten bien o que te traten mal? Pues en base a límites. Cuando te están haciendo a partir de cierta cosa, eso es bueno. Y cierta cosa será malo. Si yo te doy una torta es malo, pero si te hago un regalo es bueno. ¿Qué pasa con las personas de bajo valor? Que no tienen límites. La otra persona va abusando, va abusando, como no tienen límites, como no tienen algo que les haga decir, aquí me planto y me voy. Y no tienen nada de eso. No tienen conceptos definidos claros. Lo único que quiere alguien con bajo valor es que se le quiera, que esa persona le quiera y esté a su lado, a costa de cualquier precio. Y obviamente, cuando vas así por la vida, todas tus relaciones van a ser un absoluto fracaso. Y no es porque no te valores, porque no tengas autoestima, porque muchas personas que están en malas relaciones, sí que tienen autoestima en cierto modo, y sí que se valoran. Pero no tienen conceptos definidos de lo que es inaceptable y de lo que debe ser una relación. Las personas con alto valor, la característica común que tienen, es que estos límites los tienen muy claro. Y es como un interruptor automático. Cuando se llega a cierto punto, el interruptor se pulsa y la luz se apaga, obligando por ello, que si alguien quiere estar con alguien de alto valor, se tiene que comportar como la persona de alto valor quiere. Si no, es imposible tener una relación con alguien de alto valor. ¿Por qué las personas con bajo valor nunca consiguen ascender a alto valor? Por el miedo. Tienen demasiado miedo de estar solos y de quedarse sin esa persona. Para ello se auto-humillan, ruegan y hacen lo que haga falta. Porque la verdad es que en el fondo no se quieren. Pueden tener una falsa autoestima cara a los demás, puede ser la chica más guapa del instituto, una super top model, pero en verdad no se quiere. Porque si te quisieras, sin dudarlo, dejas una relación donde se te está haciendo daño. Es como si ves que a tu padre o tu madre le pegan y te quedas quieto sin hacer nada. No, cuando quieren a alguien a quien amas, reaccionas, no permites que se le siga haciendo daño. Y en tu caso, al aceptar ciertas relaciones, estás permitiendo que se te siga haciendo daño. Por ende, te quieres tan poco, tu cariño propio es tan insuficiente, que lo quieres a toda costa de alguien que no te quiere. Porque ansías ese cariño que no se te da. ¿Y qué significa quererte? Pues bueno, yo puedo ser muy consciente de todos mis efectos, saber que hay personas mucho mejores que yo, más ricas, más guapas, más todo, pero quererme tal como soy, aceptarme, y como me quiero y acepto, y eso me confiere una exclusividad, y me percibo increíble a mi forma, puedo establecer límites claros en las relaciones. Y no entraré en juegos ni relaciones tóxicas, porque antes siempre me voy a querer a mí que a cualquier otra persona. Y eso lo cambia todo. Cuando actúas y te percibes así, obligas a la otra persona a adaptarse o perder contigo, porque alguien que pierde a alguien de alto valor, nunca gana. Nunca vas a ser tú quien pierdes, es que nunca. Porque las personas de alto valor, son las que más te van a enseñar a progresar contigo mismo y sobre la vida. Así que si quieres ser de alto valor, consíguelo paso a paso para que esa persona se enamore de ti. Con nuestro audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Y si quieres que te coacheemos, te asesoremos de forma personalizada, contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado coache. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más vídeos increíbles. Y bien, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!